Controlado por GPS y desde el propio móvil, este dron ayuda a la policía local de Lorca en sus controles diarios. Vigilancia para controlar actos vandálicos, botellones, conductas incívicas, pero además se pueden hacer muchísimas otras cosas, desde búsqueda de personas cuando desaparecen. Entonces vamos viendo las imágenes en directo, tanto fotografía como vídeo, podemos captar todo tipo de imágenes, pero lo que es la imagen que va captando el dron la vemos en directo en el móvil. Estos drones pueden alcanzar una distancia de 5 kilómetros y mantener una altura de hasta 120 metros, una vigilancia de última tecnología que facilita a estos agentes cada día el hacer bien su trabajo. Lorca tiene una extensión de terreno muy grande y esto es una ayuda muy importante para nosotros. Las zonas que son escondites para los jóvenes y lo aprovechan para eso, para hacer botellones y otro tipo de conductas incívicas. Entonces, claro, no es lo mismo acceder con una patrulla peatonal o un vehículo a acceder con un dron, con una vigilancia aérea que los puedes pillar en situ con lo que estén haciendo. Este último fin de semana, 123 han sido las sanciones que se han impuesto con la ayuda de estos aparatos, los cuales requieren de un manejo específico. Si pesa menos de 250 gramos está considerado un juguete, no. Pero si pesa más, los drones ya más profesionales, se necesita un carnet de piloto de drones profesional. Aparte hay que pasar a un reconocimiento médico que es muy parecido al de pilotar helicóptero. Vigilancia que tras casi un año desde que comenzara la pandemia sigue haciendo falta para garantizar el cumplimiento de todas las medidas.